1, 2, 3... ¡Que oscura! ¡Que oscura! ¡Que oscura! ¡Que oscura! ¡Que oscura! ¡Impresionante! ¡Te digo! Hagamos una mano a tres caballeros que merezcan a Sara hombres famosos ¿Famosos? Sí, por el ramo todos, cantantes, deportistas, bailarines, modelos allá, al servicio, ¿no? Decime quién que yo te digo No te sabes nombre, yo te digo ¿Quién? ¿De dónde? ¿De qué? ¿De dónde trabaja? Es actor, yo sé de todo Decime, ¿qué actor de qué? ¿Novera? ¿Dónde trabaja? No sé, la manguera, ¿no? No ¿Cuál? Me gusta a alguien y no sabe quién es, ¿no? Me gusta esa persona de la persona No es cierto, pero no la gusta pero a mí me gusta, pero no sé qué mierda es No es para mí eso, ¿sí? Sí, pero sí que hay otro que no sea ese ¿Darty? No, ese ya pasó, no puede pasar por todo ese ¿Qué? 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 ¿Qué preguntan? ¿Eh? ¿Proberto de Miro, eh? ¿Proberto de Miro? ¿Hombre, ¿sí? ¿Puede de vos? Ricky Martin Pero... Sí, perdón Pero sí Ricky Martin, que tenemos acá bien macho, ¿no? ¿A qué? ¿Cuántos años te han hecho? A los ending, seis años aquí Si no estamos, no sé ¿Hombre famoso que te gusta? Porque en la iglesia ¿Quién es? Una bruja ¿No? ¿Quién es la iglesia? Iván de Pineda Que bien ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡V!!! Gracias.